Leticia Dolera es una de las mujeres que desde un principio han denunciado acosos en el mundo de la interpretación y que está al frente de un movimiento en el que hay que continuar tirando de la manta. La actriz y directora ha acudido al estreno de la película Musa y sobre la alfombra roja ha hablado en exclusiva para nuestras cámaras de Europa Press. Las estadísticas nos dicen que desgraciadamente las mujeres somos las que sufrimos el acoso sexual, por eso yo os animo a la prensa a que preguntéis a los hombres si ellos han presenciado alguna vez alguna situación de acoso sexual que en su momento no interpretaran como tal pero que ahora poniéndose las gafas moradas comprenden que estaban naturalizando una situación de violencia. Leticia Dolera denunciaba públicamente haber sufrido acoso por parte de un director cuando tan solo tenía 18 años y comenzaba sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación. Ahora a sus 36 quiere manifestar su derecho y el de todas las mujeres a denunciar tales actos. Claro que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero por fin de repente estamos generando un movimiento feminista, un lugar de seguridad entre mujeres que nos empoderamos las unas a las otras y nos mostramos que ha llegado el momento de hablar y de no callarse y que no estamos solas. Desde siempre ha estado al pie del cañón apoyando a las mujeres y luchando contra la violencia de género, la discriminación y ha abogado por la igualdad de derechos en el mundo laboral. Claro, el problema es que hemos naturalizado las agresiones, es lo que se llama cultura de la violación. Nos educan pensando que es normal que los chicos te acosen en las discotecas, que es normal que tengas miedo cuando vuelvas a casa y lo bueno de este movimiento es que estamos diciendo esto no es normal y hay que cambiarlo. Una mujer comprometida que ha tenido el valor de dar la cara y así ayudar a otras mujeres que aún guardan silencio.